En Xalostoc, Tlaxcala, Eduardo, de 28 años de edad, falleció tras ahorcarse en su domicilio ubicado en la calle Los Pinos. De acuerdo con los reportes, el joven fue encontrado por familiares pendiendo de un árbol. Los esfuerzos por reanimarlo fueron en vano, ya que carecía de signos vitales. Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado acudieron al levantamiento del cadáver. Se registró una persecución en la vía corta Puebla-Santa Ana luego de que un autobús de una empresa privada sufrió daños debido a que un tractocamión le voló su espejo lateral. Unidades pertenecientes a la compañía emprendieron una persecución para darle alcance al conductor del tráiler para responsabilizarlo por las afectaciones. Tome sus precauciones porque Tlaxcala espera temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius y posibles heladas. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica frío por debajo de los 5 grados en zonas de 21 entidades federativas del país. Incluso en 11 estados se esperan temperaturas bajo cero a un día de que concluya el año. El médico e investigador tlaxcalteca Iván Bazán de Santillana recibió la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Es uno de los primeros tlaxcaltecas que recibe tal beneficio. Pertenece al primer grupo considerado de alto riesgo por su desempeño como médico adscrito de primera línea en atención a pacientes COVID de la Ciudad de México. Iván Bazán de Santillana atendió a cerca de 5.000 pacientes con una tasa de extubación del 84% y una mortalidad global del 1.78%. Abigail Villegas, Noti13.